Muy buenas a todos, mi nombre es Julio Rivera y bienvenidos a otro día de más a mi canal. Hoy te traigo un vídeo que no me creo que esté compartiendo de forma gratuita aquí en YouTube, porque te voy a explicar todos y cada uno de los trucos de magia que yo hago a nivel profesional cuando voy a hacer magia por la calle, cuando estoy en una fiesta con amigos, en un cumpleaños, en una comida familiar o en cualquier situación de magia de cerca, magia más orgánica, en la que quieres estar siempre preparado sin importar el entorno y la situación. Porque la magia por la calle, magia callejera o magia de cerca, es un tipo de magia muy peculiar, ya que tú no puedes ir con tu maletín lleno de trucajes, que si los cubiletes, que si el tapete, las cartas, las cuerdas, etc. A todas partes, porque no es práctico, tú no sales de la calle con un maletín lleno de trucos, sino que necesitas que los elementos que vayas a utilizar para crear esos milagros mágicos te quepan en los bolsillos, que puedas ir de forma práctica y cómoda para estar siempre preparado. Y de hecho, yo solo en un único bolsillo, en lo que llevo aquí, que de hecho no es ni siquiera tan voluminoso, es cómodo para ir en el día a día a cualquier lugar, solo con lo que tengo ahí puedo hacer de 3 a 4 horas de magia con trucos profesionales sin repetir una sola rutina. Así que todo eso es lo que os voy a enseñar. ¿Qué es lo que llevo ahí dentro? Y qué trucos en concreto hago con cada uno de esos elementos para estar siempre preparado. Porque obviamente llevo más de 10 años haciendo magia por la calle y magia en situaciones cotidianas. Y durante esos 10 años he aprendido todo tipo de trucos de magia. Pero al final me he quedado solo con los elementos que tienen un máximo potencial, porque son efectos potentes, son efectos versátiles y me permiten una gran amplitud de rutinas mágicas. Para que da igual que sea un grupo al que yo ya le haya hecho magia, pueda enseñarle cosas nuevas cualquier día, cuando me los encuentre. Si estoy con amigos, si estoy con gente que me acaban de presentar, si estoy en un show improvisado que de repente la gente me pide que haga una rutina mágica en una boda o donde sea, siempre estar preparado para hacer más de 2, 3, 4 horas de magia con lo que tengo aquí. Obviamente no voy a hacer 3 o 4 horas de magia, pero lo que me refiero es que puedo hacer cosas diferentes. Puedo siempre innovar. Si es un grupo que ya me ha visto hacer magia media hora o una hora, no me importa porque le voy a poder enseñar cosas nuevas. No necesito llevar cosas adrede solo para ese grupo porque sé que ya me han visto hacer magia. Esto es importante porque a veces ocurre que tienes al final 4 o 5 trucos de magia, ya se los has hecho a un grupo y cuando lo vuelves a ver no tienes nada que enseñarles porque ya han visto todos tus trucos de magia. Lo bueno con esto es que no te va a ocurrir, no vas a tener que adaptarte y llevar cosas diferentes cada día. Siempre con lo mismo vas a poder hacer rutinas nuevas. Y empezamos con un buen opener. Los openers son los primeros trucos de magia que se realizan y son súper importantes porque causan la primera impresión. Ya sabéis que la primera impresión es la de cuenta, pero de verdad. Y además es los que van a decidir si el espectador te presta atención o si no les interesa lo que le vas a mostrar. Por tanto necesitamos un opener rápido para no aburrirles, para rápidamente captar su atención, que sea potente para que de verdad les sorprendan y cree esa buena impresión y que además sea fácil de comprender. Para esto yo no te recomiendo utilizar cartas porque muchas veces cuando vas a un grupo a hacer cartas, si no te conoce de nada va a pensar que es algo raro que vayas con una baraja. Es intimidante y genera algo de rechazo. O sea, imagínate que tú estás a una fiesta con amigos, te presentan a un grupo y de repente sacas una baraja de cartas. Dicen, ¿qué hace este con una baraja de cartas aquí en esta fiesta? O en esta discoteca, o en este cumpleaños, o en esta comida. Da igual, queda un poquito extraño. No pasa nada, y yo lo he hecho muchísimas veces y no hay ningún problema si lo presentas bien, con una buena energía, etc. Pero, si puedes elegir, mejor hacer algo más orgánico. Y para eso yo utilizo esto de aquí. Una verdadera maravilla. El Double Cross. El Double Cross básicamente te permite escribir una X en tu mano o de cualquier espectador, que esa X desaparezca y que de repente aparezca en la mano de otro espectador sin que tú ni siquiera la hayas tocado. Haciendo que en un par de minutos los espectadores vivan uno de los mayores milagros que han experimentado nunca. Este producto obviamente es un poco alto de precio. Lo tenéis en Magicardistri.com. Todo lo que os voy a hablar está en Magicardistri.com, porque obviamente es mi propia tienda y escuela de magia. Y ahí añado los productos que yo utilizo, porque sé que son los buenos y que vais a poder darle un verdadero rendimiento y vais a poder sorprender a todo el mundo. Así que esto lo tenéis en Magicardistri.com, además de todo lo que voy a estar mencionándolo, para no repetirlo cada vez. Ya lo sabéis que ahí está. Pero aunque tenga un precio elevado, lo bueno es que se puede utilizar todas las veces que quieras. ¿Por qué? Porque si la tinta se te agota, también vendemos recambio de tinta. Si te estropea el stamper, que es una parte secreta que tiene este retulador, también vendemos recambio del stamper. Y la tinta permanente se coge de un retulador normal y corriente. Así que, lo primero, este Sarpy, este retulador, que se llama Double Cross, Doble Cruz, que lo tenemos en Magicardistri y es el mejor opener para magia por la calle, para magia orgánica, en un grupito de gente en el que coges dos personas, pones una X, desaparece, aparece la mano del espectador, captas atención, todo el mundo está flipando en colores y ahí ya los tienes perfectos para empezar con tu rutina, hacer cualquier cosa porque todo el mundo va a estar con sus ojos bien fijados en ti. Así que, en primer lugar, tenemos el Double Cross, un opener muy potente, pero el único producto con el que solo vamos a poder hacer un truco de magia, porque obviamente en este caso vale la pena. Pero con el resto vamos a hacer muchas más cosas, como obviamente podemos hacer con una baraja de cartas. Yo siempre recomiendo que inviertas en una buena baraja porque al final es tu herramienta. Mi baraja preferida para uso diario son las Jagdler Ambigram, es la que uso siempre, porque tienen la mejor calidad, los mejores acabados y además un diseño minimalista que pega con mi estilo. Pero si no te puedes permitir una baraja tan premium, el sustituto perfecto son las Bicycle Supreme Line, porque al final tienes la calidad de una baraja premium, con clase de stock, air cushion finish y tradicional cut, pero por un precio muchísimo más económico. Y si no, pues ya puedes ir a Bicycle Standard, que también está súper bien, y en Magikardistri.com somos la tienda de toda Europa y Latinoamérica con los precios más económicos. De hecho, si quieres más información sobre la mejor baraja para magia, tengo un artículo en el blog de Magikardistri, en magikardistri.com.blog, que tienes el link en la descripción y en las tarjetas donde te cuento las 5 mejores barajas para magia y por qué cada una es mejor o cada una es peor. Así que te lo recomiendo, tener una buena baraja. Y dentro de esa buena baraja, yo siempre dejo el plástico transparente para poder guardar aquí dentro 3 cartas. Dos de ellas duplicados y una de un color diferente. ¿Por qué? Porque los duplicados las utilizo para efectos en los que tengo que hacer, por ejemplo, la transposición clásica, el French Kiss o que firmar una carta. De esta forma, tengo recambios y también puedo hacer esas transposiciones. Todos estos efectos de los que os voy a hablar están explicados en mi curso Carto Magia de Bolsillo. Obviamente, en este vídeo os voy a hablar de mis cursos. ¿Por qué? Porque al hacer mis cursos, os enseño los trucos de magia que yo utilizo. No tiene ningún sentido que haga un curso sobre cosas que yo no hago. En todos mis cursos explico los trucos que más me gustan y que más potencial le veo, porque yo los hago a diario. De hecho, el curso Carto Magia de Bolsillo al final es la recopilación de todo lo que he aprendido en más de 10 años haciendo magia, todo condensado y específico de las cartas, las técnicas, las rutinas, los trucos, todo lo que yo hago cuando voy a hacer magia con cartas. De hecho, solo en ese curso hay 14 rutinas profesionales con cartas. Rutinas de unos 6 a unos 10 minutos. Solo con esas 14 rutinas ya podéis hacer unas 2 horas de magia, de 1 hora y media a 2 horas de magia solo con una baraja de cartas. Así que eso es lo que yo utilizo, estos duplicados y luego la roja para hacer el Chicago Opener que de nuevo también está explicado en el curso de Carto Magia de Bolsillo que tenéis en Magicardistri.com. ¿Y qué más tengo? Tengo alrededor gomas elásticas. Las gomas elásticas me encantan. Con esto se puede hacer muchísima magia. No solo con las gomas, sino también combinándola con otros elementos. Estas gomas en concreto son las Rainbow, también las tenemos en Magicardistri.com y son las que yo he visto que para mí funcionan mejor. Por eso son las que tenemos en Magicardistri.com básicamente. Hay dos tamaños, uno grande de medida 19 y uno más pequeño de medida 16. Yo me gustan las de 19 porque son más versátiles, aunque las de 16 son mejores para algún truco de magia, como por ejemplo el de que se congela el tiempo, que dejas caer la goma elástica y de repente se queda congelada el tiempo, que también se utilizan loops y de lo que luego también hablaremos de cómo llevo yo los loops. Pero básicamente estas gomas elásticas me permiten hacer muchísimos trucos. Trucos que si quieres aprenderlos están explicados también en el curso de magia con objetos cotidianos, porque al final la goma elástica es un elemento que puedes encontrar en muchos lugares y puedes hacer muchísimos efectos. A mí me encanta el de Crazy Man Handcuff, el de Star Case y también el del cambio de color de la X. Todos esos explicados en mi curso de magia con objetos. Y de nuevo, están explicados ahí porque son los trucos que yo hago diario, que me traen buenas reacciones y con los que sé que puedo sorprender a todo el mundo. Pero no solo para esos efectos, sino también para el efecto de cross mind, que es el efecto de magia al que más aprecio le tengo, porque es un efecto creado por mí en el que una persona le adivina la mente a otra. Es un efecto en el que se crea una conexión enorme, de hecho la gente a veces incluso se abraza, se emociona, también se lo he hecho por ejemplo en alguna boda o celebración de aniversarios, en el que las parejas incluso se dan besos, se abrazan. Es un efecto muy emocional, muy bonito también entre amigos y que también obviamente está explicado en el curso de cartomagia bolsillo. De nuevo, los trucos que hago están explicados en mis cursos. Así que básicamente una simple baraja con tres cartas extra, dos duplicados y una carta de otro color, además de unas gomas elásticas, ya nos dan para muchísima magia. Solo con las cartas podemos hacer unas dos horas de magia. Pero luego con las gomas podemos hacer el de la goma que separa en el tiempo. Crazy Man, Kangoo, Star Way. También podemos hacer el cambio de color en X. O sea, muchísimas, muchísimas cosas además de cross mind. Todo esto con una simple baraja. Interrumpo el vídeo porque se me ha olvidado un truco súper importante y que hago siempre. Es el truco de la Rising Card y que también está explicado en el curso de cartomagia bolsillo. La preparación, el gimmick, siempre lo llevo entre las dos cartas duplicadas. De esta forma es muy fácil de incorporar a la baraja y de luego quedarme limpio. Básicamente en este truco la carta escogida por el espectador empieza a subir de medio de la baraja que está sujetando el propio espectador en sus manos. Así que truca espectacular y ahora sí vamos a continuar. Se está alargando el vídeo y solo hemos visto dos elementos. Pero ya te digo, están todos pensados para poder hacer muchas cosas. Por eso te lo estoy explicando en detalle. Pero el tercer elemento es este elemento de aquí. ¿Lo has visto? No. Es el falso pulgar. El falso pulgar es una de las cosas más subestimadas en la magia. Cuando todo el mundo lo ve, se piensa que es el típico truco que se va a dar cuenta todo el mundo, que solo se puede hacer la desaparición y aparición de pañuelo y nada más lejos de la realidad. Tiene muchísimas aplicaciones y uno de mis trucos preferidos se hace con este elemento de aquí. Un truco en el que el espectador estaba fumando un cigarro, el cigarro está encendido, se puede ver el humo y la llama todavía. Es un cigarro del espectador y en la propia camiseta del espectador coges el cigarro, lo pones en la camiseta, lo aplastas contra la camiseta y de repente desaparece y la camiseta no tiene ningún rastro, ni se ha quemado, ni se ha manchado de ceniza, ni nada. Este efecto me encanta porque la gente siempre se pone súper nerviosa cuando ven un cigarro encendido, que es su cigarro, se está acercando a su camiseta y lo estás aplastando, siente cómo está ahí el cigarro y de repente desaparece. Es un efectazo espectacular. También se puede hacer el clásico de la aparición y desaparición de pañuelos. De hecho, todos estos, tanto el del cigarro como el de los pañuelos, etcétera, están explicados también en el curso de magia con objetos cotidianos porque, de nuevo, ahí están los efectos que yo hago. En este caso, con objetos cotidianos porque con un simple falso pulgar puedes hacer muchísimas cosas. De hecho, también lo puedes combinar con apariciones y desapariciones de sal o azúcar o también de líquido. Hay muchas cosas que se pueden hacer con un simple pulgar que no ocupa nada de espacio. Yo lo tengo aquí, descargo. Ahora no tengo nada y simplemente relajado, cargo el pulgar. Esto lo tengo practicado, lo pongo siempre en la comisura, en el límite del bolsillo y ahí ya cargo y descargo. Igualmente, está explicado cómo utilizarlo bien, de nuevo, en el curso de magia con objetos cotidianos. Y ahora pasamos a un elemento que tiene todo el mundo que es una cartera. En los más de 10 años que llevo en el mundo de la magia, nunca había encontrado una cartera trucada que me gustase. Porque siempre todas las carteras mágicas son feísimas, súper gordas, necesitan un montón de preparación y cosas extrañas para poder hacer solo un truco de magia y además son de malísima calidad. Algunas que sí que he encontrado que me gustaron un poquito, las llevaba y al mes o así se empezaban a descoser, se empezaban a deshacer y tenía que comprarme una nueva. Total, siempre experiencias muy malas con las carteras trucadas hasta que encontré la FPS Wallet. Mi cartera desde hace más de dos años, desde que salió básicamente, y la probé, no me he cambiado de cartera trucada y no quiero saber nada más de ninguna otra cartera. Mira que en MagicCardistry.com tenemos varias carteras trucadas y yo a lo largo de mi vida he probado muchísimas diferentes. Pero esta es la única que yo realmente recomiendo porque es la que yo utilizo. De nuevo, aquí os cuento cosas que yo utilizo. Porque en primer lugar, la cartera en sí. O sea, yo soy un mago práctico. Ya has visto todo lo que te estoy contando. Más de tres horas de magia en lo que me cabe en un solo bolsillo. Yo no quiero ir incómodo por ahí con mil millones de cosas para poder hacer magia. Así que por eso quiero elementos cómodos que a mí me permitan ir tranquilo pero a la vez de estar preparado para crear milagros mágicos. Y la FPS Wallet me lo permite porque es una cartera finísima, súper bien pensada y de una calidad espectacular. Es fina pero te permite tener tu DNI, o sea, tu tarjeta de identificación, las tarjetas de crédito, tiene para los billetes, tiene para las monedas y tiene un bolsillo extra donde yo de hecho guardo los loops que yo ahora te contaré después cómo guardo yo de normal los loops. Tengo aquí parece medio sobre pero que, bueno, te lo cuento ya básicamente. Yo como llevo los loops es el sobre original de los loops que es este de aquí lo corto por la mitad y la tarjeta en la que vienen los loops también la doblo por la mitad y enrollo los loops alrededor pero solo pongo tres para que estén con separación y no se enrollen. Además, estos loops los tengo enrollados doble. Es decir, si un loop normalmente está así, ¿vale? Imaginad hasta ahora mismo alrededor probablemente no lo veáis lo que hago es ponerlo alrededor de uno, le doy la vuelta y lo enrollo alrededor de la siguiente ranura para que no se entrelacen porque al doblarlo por la mitad los loops van a estar más sueltos y si se entrelazan entre ellos se te van a romper, se te van a liar y es un follón. Esto te lo digo por experiencia porque esto lo he hecho mucho tiempo y al final está la forma más cómoda. Dejar solo tres loops y entrelazarlos dándoles la vuelta y entre dos de estas montañitas para que sea cómodo. Así que yo esto lo llevo con el sobre original de los loops que he cortado por la mitad ahí dentro y estoy siempre listo con tres loops que no me ocupa nada de espacio. Ya habéis visto que todo esto está súper pensado para tener economía de espacio que ocupe lo mínimo posible y lo guardo en este bolsillo de la cartera FPS que todavía no os he contado que se puede hacer pero bueno básicamente es una cartera de los materiales espectaculares. La llevo dos años y está como nueva porque son materiales bastante premium. Sí que es verdad que cuesta su dinero pero porque vale la pena. O sea, te digo todo el dinero que he perdido en carteras trucadas, basura, que se han quedado en mis armarios no he utilizado nunca o se me deshacían, etc. O sea, esto vale muchísimo la pena. De nuevo, tiene bolsillos para todo, tu tarjeta de identificación, todas las tarjetas de crédito que quieras, billetes, monedas, un bolsillo extra que casi te sobra y de hecho tiene hasta una ranura también que te viene que puedes enganchar para más billetes que se pueda adaptar a cada persona, finita, que no ocupa mucho espacio, fundamental para mí porque si quiero llevar todo en un bolsillo y puedo ir cómodo quiero que no me ocupe mucho espacio y te permite hacer un milagro mágico. ¿Qué milagro mágico? Los espectadores cojan la carta y que viaje adentro de la cartera aquí donde está el DNI de forma imposible teniendo el espectador la propia cartera. Es facilísimo hacer, no necesitas ningún tipo de preparación, o sea, la cartera tú la llevas en el bolsillo, estás siempre listo, en cualquier momento, con cualquier baraja a hacer el truco, se te da instantáneamente que eso también es importante, hay carteras en las que a lo mejor puedes hacer un truco de magia pero luego te tienes que ir un momento que voy al baño y empiezas a preparar cosas, reorganizar las cartas que vienen aquí, no sé qué, es un pollón, esto lo llevas siempre y no tienes que preocuparte, puedes hacer en cualquier momento un truco extra espectacular y lo mejor es que una cartera la tienes que llevar sí o sí contigo porque tienes que llevar dinero, tienes que llevar tu identificación y qué mejor que llevar una cartera que te permita crear un verdadero milagro y además que dentro tengan los loops, que de nuevo, yo tengo un curso de levitación con loops porque los loops son los que yo utilizo con los que tengo más experiencia y por eso mi curso de levitación lo he hecho con los loops porque con esto solo puedes crear una barbaridad de cosas, tanto el de la goma elástica como pique y touches en los que una persona tocas a una persona y lo siente a otra persona y tienes un elemento y con un campo electromagnético de repente como que cae, levitaciones, animaciones de objeto o incluso combinarlo con la baraja y hacer la haunted deck en que la baraja de repente se mueve sola y de aparece sale la carta escogida por el espectador, o sea, veis que todo combina entre sí, las gomas elásticas y los loops combinan, las gomas elásticas y la baraja combinan con el truco de crossmind creado por mí, también los loops combinan con la baraja, combinan con elementos que puedes encontrar por ahí, también el falso pulgar que es el curso de mágico en objetos cotidianos que también hay trucos explicados con la goma elástica, con el falso pulgar y con los elementos que puedes encontrar por ahí como una pajita, etcétera y todo ello con la cartera que te permite hacer el truco de la carta que viaja a la cartera y en realidad con esto ya tendrías para horas y horas de magia pero también me gusta añadir esto de aquí que pararentemente es un simple alambre normal y corriente, de hecho esto no ocupa nada de espacio pero es un wiregram, un alambre de memoria, un truco en el que básicamente te permite hacer una adivinación de carta en el que el alambre al pasarle calor se convierte en la carta del inspector no ocupa nada y lo que me encanta de este efecto de magia es que es súper fácil un forzaje y pasar calor por el alambre ya está y por qué es importante tener un truco fácil porque hay veces que se dan ciertas situaciones en la que el público está un poco disperso está juguetón a lo mejor han bebido de más y están un poco pesados a lo mejor tienes gente todo alrededor hay mucha iluminación y no puedes hacer levitaciones y hay ciertas cosas que no puedes hacer entonces siempre viene bien tener un truco potente fácil de hacer y que sepas que te salga bien el 100% de las veces como por ejemplo el wiregram y ya si quieres añadirle todavía más cosas porque ya te digo de momento simplemente una cartera una baraja con un par de cartas extra uno de los arpi que es el double cross un falso pulgar tenemos todavía espacio de añadir cosas porque el bolsillo está medio vacío podemos añadir por ejemplo bolas de esponja no ocupan tampoco nada de espacio y puedes hacer muchísimas rutinas sobre todo si van a ver niños donde vas porque las rutinas de esponjas para los niños les encanta también a los adultos pero los niños es muy fácil entender la magia con esponjas o por ejemplo un par de monedas que puedes tener directamente dentro de la cartera un par de monedas chinas con una cascarilla también puede hacer muchísimos efectos en mi curso de clásicos de la magia hay una rutina de monedas canguro que hemos enseñado hace poco espectacular en la que además te hablo de un montón de conceptos teóricos súper interesantes en el curso de cómo ser un mago 2.0 también hay trucos con monedas así que todo eso al final lo puedes llevar en un solo bolsillo y tienes para hacer magia hasta que te aburras y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado déjate un like y por haberte quedado hasta el final tengo una sorpresa muy especial y es que en magicardestreet.com estamos regalando estas tarjetas rasca y gana las que tú rascas y te puede tocar un premio de hasta 250 euros en trucos barajas cursos o vales regalos cualquier cosa que hay en magicardestreet.com te puede tocar aquí 100% gratuito si quieres más información entra en magicardestreet.com barras que gana en este enlace de la sección y de las tarjetas porque la promoción es solo desde este viernes hasta el viernes que viene en todos los pedidos que compren 50 euros o más si compras 50 euros recibirás una tarjeta de regalo 100 euros dos tarjetas 150 tres tarjetas y así sucesivamente así que si quieres cualquiera de los trucos o cursos de los que te he hablado en este vídeo ahora es el mejor momento para conseguirlos porque te puedes llevar regalitos muy suculentos así que dicho esto nos vemos la semana que viene con más y mejor chao chao